y cómo les va queridos bowlers qué tal cómo están el día de hoy esperemos que esta semana todo haya estado bien aunque pues fue una semana complicada no fue una semana complicada porque nos anunciaron de nuevo semáforo rojo ya lo veíamos venir ya estábamos si ya estábamos nada más que pues no lo aceptábamos si no era oficial pero bueno creo que era más que evidente y pues la única diferencia es que yo creo es que cerraron las plazas no porque el tráfico está igual de ojete pues que cerraron las plazas y que los restaurantes son para llevar no pero pero a ver yo ayer fui a hacerme un maravilloso tatuaje y este los puestos de la calle están llenísimos y las filas para los restaurantes por lo menos en la parte de satélite la zona de satélite había filas larguísimas para gente para comprar para restaurantes pero hasta donde yo sé los puestos de la calle tendrían que cerrar no solo para llevar no estaban llenísimos estaban llenísimos y justo el chavo que me tatúa este se estaba quejando porque decía no manches a nosotros nos ha pegado durísimo y los puestos de los de la calle vienen los quitan un día al otro día están y sobre todo es que ahí en la zona donde está él hay muchísimos y llenísimos yo creo que puestos de la calle pues tú te arriesgas a que te quiten y todo eso no como local pues vas y te cierran te pagas una renta y todo como puesto pues tú chingas que vas y pones tu puesto y todo ese show no te arriesgas a que te quiten que te lleven según yo hasta si te pueden llevar hasta el mp por estar adicto claro pero hablando en el tema contagio sirve para exactamente lo mismo al final ahí estás y con un chorro no porque ellos tienen su plastiquito así bien un plástico y es anti-covid que no sabes a ver los tacos campechanos que trajiste hoy son de de puesto o son de local son de local bueno eso lo tenían para llevar eso lo tenían para llevar efectivamente oigan pues es que le traje no tiene unos tacos campechanos porque en esta zona son re famosos es que ayer tuvimos nuestra cena de navidad y pues matice que se dio con el vino que oficialmente si la vamos a tener presencial no claro debo decir que no fue una cena presencial porque si hubiera sido presencial yo hubiera acabado todavía peor no fue una zuncena fue una zuncena fue una zuncena navideña con lo que sin duda alguna y con quienes sin duda alguna fueron lo mejor que me pudo haber pasado este año y buenas ranas estuvo bueno no le faltó ayer navarrito y hay otros que otros unos que otros participantes el club b el club a pues es la la banca no pues obviamente uno o sea uno como jugador pues puedes jugar en el real madrid pero también juegas en tu selección no me entiendes entonces obviamente tienes tus clubes pero muy a gusto la cena yo un momento donde pues sí me excedí con el vino al parecer tomarte una forma una copa gigante de vino de fondo no es lo más prudente que puedes hacer solo matías solo matías pero está padre y pues ya yo le dije yo voy a tener unos tacos de unos campechanos no pero yo le dije de coto y si me los trajo la neta rifado y yo llegué y como siempre matías me dijo a ver cómo vienes vestido déjame me visto así y se fue a cambiar ahorita que nos estábamos sentando para el bobo le dije otra vez cabrón oigan pero en real sucedió hasta que se sentó o sea venimos súper uniformados otra vez pero sucedió hasta que se sentó para la foto fue como no manches otra vez otra vez tú efectivamente otra vez otra vez diría víctor garcía pero a ver pues nos tenemos que vestir igual sin ponernos de acuerdo siendo el último bowl del año si es el último bowl que vamos a grabar este año porque por la próxima semana que su navidad que su año nuevo oigan no sabes que si deberíamos de grabar la próxima semana el cover que llevas prometiendo no sé cuántos meses no más cosas jamás que no lo has hecho eh voy a estar en noruega así es que si voy a subir en las historias para que nos pongan ahí sus opciones de canciones que les gustaría pues que mati por fin cumpliera su palabra y grabara ese cover que por tanto voy a estar en noruega creo hermano noruega my ass oigan y bueno pues siendo este episodio nuestro final del año hemos decidido hacer un brindis pero antes de ese brindis pues vamos a leer los comentarios que ustedes nos pusieron acerca de sus metas para el próximo año y los mensajes que le quieren dedicar joni no hay nada para darles hoy de comer basta yo si lo iba a escribir pero al final o sea el chiste es que iba a poner una persona y decirle que chinga a su madre no pero pero estuve pensando quiero decirle a que y pensé en tantos nombres para poner después que ctm que ya no mandé nada pero ahorita ahorita les dedicamos unos ahorita dedicada dedicatoria especial para varios o varias pero con este con los comentarios del capítulo pasado es que mira pone ale vargasaja muero con el video de ruth que por cierto la conocí en el curso de maquillaje ah mira ella tomó el curso de maquillaje con ruth ah eso no sabíamos no sabe la ruth más o menos le sabe no la verdad ahí si debo decir que si algo le sabe si esa era maquillada eh de lo demás si me burló un chorro pero maquillada la verdad es que si alguien quiere maquillarse ruth es la opción dice patito joto siguiendo la lógica de keren yo quiero ser panadero del chedrawi no ah que keren dijo que quería ser de sushi del superama de sushi del superama cocinadora y sin mística del superama a ver pero por ejemplo a mi no me encantaría ser panadero del chedrawi pero si era mi sueño ser panadero de la colonia tu bolsa de papel papi nada más tus bolillos si cierto matías una vez en el restaurante dijo que él quería ser panadero chiquito y jugaba con sus pinzitas ajá y entonces ya nada más pones algo en una bolsita de plástico agarras ah no nada más lo dejas en la charola y al final ya que tienes todo envuelto en plástico abres la bolsa porque empiezan a contar y ya cuando no te cabe agarras lo pones y otros yo siempre dije que buenas son esas señoras para las matemáticas porque no lo hacían en calculadora yo siempre dije que debes desconfiar de las personas que pidan su pan en plástico por qué pues no sé pues el pan va en la bolsa de de pan si eso sí pero dicen que en la de plástico se conserva más porque la de cartón es como cartón papel no bueno la de papel pues es como porosa entonces le entra le entra la oxigenación pero ahí te va ya no hace mucho que no comía esto estoy neta enchiladísimo enchiladísimo ya pone ruti pone ruti no paro de reír con este video y cuando cuentas lo de mi mamá puede decir que recibí unos buenos vueltos pues obviamente sí pues estás hablando que tu mamá no traía brasier ese día te enseñé el video que me mandó ruth de su mamá viendo el bowl qué pena de verdad qué pena y todo por tu culpa ruth todo provocado por ruth porque nosotros mismos o sea yo nunca me había imaginado una mamá en chichis o sea bueno a ver a ver espera espera ese se oyó muy mal no que me la estoy imaginando en chichis que me imaginara pensando así y no trae me la ajá no es como que digas no es como que lo pienses ahí el único problema es que ya sabías que no traía exacto eso es lo distinto pone el mati y el yo con sus anécdotas de petardos explosivos me mataron los de los peotes los de los peorrones que estuvimos contando ah sí 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 son maníacas a ver ruth pone honey me representa por perra por encimosa a quien a ruth por perra por huérano pero mejor no es re linda y bonita no seguro fue por porque dijiste que encimosa necesitaba de amor mmm ay sí porque en todos lados dice que necesita amor y por último patito joto nos pone creo que ruth es la persona más albureable del universo probablemente sí yo creo que hay otras o sea es que no sé sari creo que también sari también es muy 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 albureable muy pero sari ya no podemos decir algo porque sari ya decimos algo y luego no nos vuelve a ver a ver si nos estamos viendo entre nosotros o nos estamos riendo o qué para adivinar si es un albure o no si no le estamos cotorreando o no entonces si sari ya analiza nada más el el nuestro entorno claro para ver si no estos güeyes me están me están cotorreando no mmm y bueno pues a ver vamos a pues a ver vamos a hacer el brindis y de ahí nos vamos a no o si al final no en lo que buscas lo del brindis no en lo que buscas lo de instagram voy por un poco más de agua ok ok dice más o menos así subimos un par de historias en las que pusimos primero fue el tus metas no y luego el que le quieres decir a alguien este fin de año entonces en las metas dice más o menos así a ver obvio vas a adivinar de quién es esto dice meterme un chocho bien atascado el soto totalmente soto ese soto soto no no estoy diciendo que te metes chocho di que es natural hermano di que es natural y luego dice sari acabar mi francés eh en un año sari no estoy tan seguro no y tú también nada más dices que mucho francés pero nada más nunca veo que me digas eh como un sábado como tu tappé ¿me entiendes? o sea bule bucuchera para como a se suan eso mmm emprender fíjate que a mí también me gustaría eh quiero poner un negocio urgente si alguien tiene idea de algún negocio quiero poner un negocio pero es que ahorita tienes que poner un negocio que sea estratégico contra el covid wey ya sé lo mismo me dijo alfredo me dijo tiene que ser algo en línea ahorita no pones en otra cosa dice vicente iniciar mis estudios de de te me imagino que director técnico y empezar con mi canal de twitch miren yo ya dije que de vicente me voy a guardar todos mis comentarios pero tú tienes algo que decir lo respecto imagínese que en uno de estos termine siendo el director técnico de las águilas de la américa wey simón o sea ay guata le pasó lo mismo wey se te manchó el chile a la nariz o sea ve este dije yo tenía una práctica durísima con estas papas y desde que con el chile a la nariz y desde que con el chile a la nariz desde que yo en la dieta no había comido esto oh la madre mira para empezar deja que vicente empiece no de verdad es que para que me desgasto hablando de este brother o sea me permite que ya corrieron al pio jorrera del de director técnico de las águilas por lo que pasó con l ok de hecho por aquí le declaro un mensaje por aquí ya lo verás si luego dice hacer mi insta blog como es el insta blog pues cuando empiezas a subir como frases a tu instagram no ves como ese tipo de frases motivacionales que ponen como de sonríele a la vida porque vida solo una o esas mamás que y te apareces y todo bonito decorado y con una frase bonita pues según yo van subiendo así o sea pues es como un blog vas poniendo varias cosas según yo sari sería súper buena la neta ya te tardaste después ponen poder mantenerme a poder meterme a estudiar teatro musical para lanzarme a lo profesional pero pues ahorita está difícil ¿no? pues eso pues si esperemos que el próximo año haya oportunidad pero me parece muy bien que lo tengas presente en tu cabeza oye esta que joya ¿eh? buenísimo buenísimo yo también lo quiero ver tanto ya neta si lo quiero ver y lo quiero abrazar urgente no lo vamos a quemar porque seguramente pues si se va a poder enterar su ex pero un propósito de año nuevo pues de un cuate pone regresar con mi ex y ese propósito creo que ha sido pues desde el año pasado oye a ver pero es súper tóxica ¿no? amigo ¿qué haces ahí mano? ya o sea pero también ese güey es bien tóxico ¿sí? o sea o sea no en mal plan pero si es tóxiquito ¿eh? y aparte cuando le dice te veo hoy nos cancela a todos y dice no me habló la tóxica hoy no estoy para ustedes él si es es un buen tóxico ¿eh? la verdad te quiero amigos tú sabes quién eres no entonces no sé te iba a decir voy a ver a cuál de mis amigas te voy a presentar pero Lola la mate luego dice quiero empezar a hacer mi propia colección de ropa empezar bocetos y confección bravo yo voy a ser el primero Hanna que va a estar ahí para aplaudirte, comprarte hacerte promoción porque además Hanna tiene súper buen gusto saca uno de los pumas ¿no? una camisa que sea formal o que también tenga el logo y Hanna tiene súper buen gusto así que y además a Hanna le gusta la ropa o sea es formal es deportiva o sea le gusta de todo tipo la neta eso me gusta de ella que no es como no te concentras en un solo lugar ¿no? ajá y que además ella no es como o sea aunque es una niña y es muy femenina cuando quiere ser muy femenina y se sabe súper arreglar y todo tampoco es que solo se enfoca eso le gusta también de repente los pants y la ropa deportiva o sea tiene tiene su estilo es muy muy cool la neta y tu propósito año nuevo ¿cuál es así de nuevo? ah bueno nos falta una ¿no? falta así una él dice presentar mínimo cuatro proyectos teatrales y ser constante en mis clases de canto les digo que si se puede ¿no? bueno si seguimos en el mapa rojo ¿no? que ojalá nada más estemos hasta el 10 de enero ¿no? porque nos la pueden voltear y ojalá ojalá solo este el 10 de enero pero bueno independientemente de eso claro que las clases de canto se puede habemos muchos maestros que damos clases de canto en línea empezando en esta clase en esta casa aquí da abril clases en línea yo en clase de canto en línea o sea yo doy clases de rap en línea yo doy en línea y si a quien quiera que le de en línea le doy en línea exacto no o sea si se puede la verdad y los productos teatrales y los productos teatrales también hay muchas compañías que están ya anunciando sus proyectos nuevos específicamente con The Broadway Center no sé nada la verdad es que la gente que me ha preguntado yo no sé absolutamente nada de nada no sé quién va a entrar no sé quién no sé nada para qué les miento pero yo ya he visto en Instagram compañías que ya están anunciando sus proyectos de teatro y pues claro que se puede también ¿no? yo creo que sí y tu propósito tuyo de ti o tus propósitos fíjate que yo no lo he pensado a detenimiento yo creo que es que ¿sabes cuál es mi problema? que Alessandra y Sari y Sofía cometieron el error de involucrarme demasiado en How To Get Away With Murder y entonces puedes creer que la empecé a ver hace una semana y media ya voy en la temporada 6 ya anoche empecé la temporada 6 que además es la última entonces si no hoy mañana la termino y quiero darme un buen tiempo para verdaderamente pensar qué quiero de propósito para el próximo año la verdad es que tú eres de los que hace listillita y así o sea yo nunca he hecho una lista por escrito sin embargo sí soy de los que siempre tiene como muy claro pero por lo menos dos o tres este ¿cómo se llama? presupuestos no este cotizaciones no imbécil propósitos propósitos de para el próximo año y quiero cumplirlos quiero esforzarme por cumplirlos pero sí quiero hacerlos como porque por ejemplo quiero meterme a un gimnasio pero pues el próximo año así no sé si se va a poder quiero emprender un negocio tampoco quiero que sea un negocio obligado a tiene que ser en línea o sea al final si decido que sea algo en línea está chido pero como una opción no que por la situación me vea obligado a poner un negocio si tiene que ser en línea ¿sabes? no sé que si está chido en línea está chido pero también si es algo que es presencial y se puede exacto entonces no sé necesito como clear my head y ver qué va a pasar pero sin duda alguna uno de mis grandes propósitos es quiero crecer en mi trabajo amo mi trabajo amo el lugar en el que estoy amo a mis jefes y pues quiero crecer ahí la verdad yo también creo que yo no tengo o sea no tengo ningún propósito todavía como que no o sea por eso nunca los he escrito ¿no? ni nada pues digo una cosa son las uvas las uvas es otra cosa pues ahí son deseos pero pues a ver si tuviera que poner como alguno híjole yo creo que sería cuidar un poco más mi alimentación o sea no no una dieta pero pero es que wey está muy cabrón no comer chingaderas o sea en cuanto a papitas de sí yo casi no compro papitas pero soy muy garnachero wey o sea tú me dices ah unas papas del oxy digo o sea me da igual ¿no? pero si me dices que hay unas quesadillas bah esos unos sopecitos bah unos taquitos bah para eso si no o sea soy muy débil wey ahí si no tengo y más para todo lo que sean tacos wey o sea todo lo que son tacos no tengo fuerza de voluntad ni control sobre ellos yo la verdad es que me ha costado pero lo he logrado no manches ¿tienen chile de más estas papas o qué rollo? de hecho hasta yo las veo bien pálidas wey no puede ser que ya no aguante como antes solo las dejé de comer seis cinco meses no yo creo que traen algo wey traen algo porque a mí también como que me picó y dicen no manches no pero si no las o sea no las siento picosas wey porque picosas no están pero yo creo que traen un ácido iónico alurónico lo cual nos está nos está haciendo eso hermano oye bueno y entonces no tienes todavía como tu meta principal no meta principal o sea a lo mejor te digo que podría ser esa ¿no? o sea cambiar como un poco mi alimentación pero pues ahí en fuera no no tengo o sea como que todavía no he pensado bien los propósitos ¿no? encontrar el amor este cero es su propósito ¿quién dice yo soy bien romántico? cero es su propósito a ver soy yo vivo en una película de amor oye no te estaba pensando imagínate que se podría hacer un ¿tú tendrías tu serie de de Yosafat en Netflix? no jamás ¿no? o sea ¿tú crees que tu vida no estaría para serie de televisión? yo creo que está muy para serie de televisión por eso no lo haría yo creo que mi vida estaría increíble para serie de televisión o sea estaría bien chido todas mis anécdotas todo eso pero revivirlas en mi estaría bien perro wey ¿te imaginas? no la mía no bueno obviamente pues me llevas más añitos digamos que la mía apenas llevaríamos unas dos tres temporadas de la tuya ya estaríamos por la sexta pero yo desde esa edad ya hubiera no ya me la hubieran cancelado nada mío o sea obviamente ya tendría este control parental ¿no? la serie pero estaría chido amigos si quieren que saque mi serie en Netflix comenten y vamos a taguear a Netflix para que lo quieran hacer ajajajaja oye ¿te imaginas que nosotros ahorita hablando de pura mamada? pero ¿dónde sí? no mames ¿eh? uno nunca sabe uno nunca sabe mira de entrada en el capítulo de hoy ya nos estarían poniendo control parental porque eh Lola y Joni ya van fornicando como media hora Bueno, Lola se cocha a Honey Pues Honey Como es muy grande, Honey no puede defenderse Y Kia pervertidamente las observa Kia pervertidamente se la antoja Porque en cuanto ahorita Lola se distraiga Kia va y se le monta a Lola ¿Sí? Pero le empieza a gruñir Le empieza a hacer como ¿Dónde está cabrón? Ahí va, ahí va, ahí va Ya la cazó, ya la cazó Ah, bueno, no, fue hacia el agua Fue hacia el agua Fue como de, no, voy a echarme una agüita Pero sí, siempre se le sube y empieza Y la Lola también se enoja, güey Y le dice, a mí no me vas a estar ladrando Hija de tu madre Oye, y ahí te van los mensajes A ver, échalos Dice nuestra querida Sofía Marentes Yo le quiero decir al mundo Que me la pela Besos y abrazos Eso puso Pues sí suena Sí Que me la pela Así tal cual puso Pues fíjate que sí suena a Sofía Obvio Sofía en realidad la tienen en un Es Sofía La tienen como Ay, no, es un angelito Es un hombre Así los comensales Sofía, qué atenta, qué linda Eres prácticamente toda una dama Sí es linda y sí es atenta Pero no es una dama O Es actriz, es actriz Puede actuar como una Puede actuar como una más En el fondo todos sabemos que en su cabeza se le va a salir un verga Voy a ver, amigo Lo voy a meter en el chile Sí Es que es por hacer No, 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 estoy bien Ajá, ponte una papa en la boca A ver No, ponte, ponte así Dos papas en la boca Ajá Morela O sea, solo una vez Y hazle Fuerte, así ¿No los pidas? ¿Neta? No, manches Pocos somos los completos, hermano No, no, no Y luego Marce dice A Joe, que muchas gracias por acompañarme en estos dos programas Proyectos en el año Ay, no Y yo, ¿qué, Marce? ¿Qué pasó? Marce I love you very much Eres una linda Yo ahí anduve, Marce Ahí anduve acá echando porra Jijiji Jajaja Solo fuiste a uno, ridículo Ah, ya no estaba en ¿Hairspray? Nada No, sí, más bien a Hairspray Y no fuiste O sea, bueno Sí fuiste Pero no fuiste a grabar Pues iba a ir a la que fue antier Bueno, la que era antier Bueno O sea, sí se iba a hacer Más, pues Semáforo rojo Y nos dijo Te la pelas, brother Abner dice Yo le quiero decir Ahí va ese güey otra vez Ah No lo había leído Y hasta ahorita me quedé atorado así Este Pues ya dije, ¿no? Pues ya, qué malo Pues no dijimos que iban a ser anónimos Pero Abner dice Yo le quiero decir a mi Es que yo No había entendido Por qué dice Le quiero decir a mi ¿A mi? A mi es Ajá O sea, yo digo que Quiso decir a mi ex A su ex A su ex Que regrese conmigo Pobrecito No sean así ¿Por qué le hacen esas cosas De mi abnercito? Cuando eres un lindo Un tierno Y luego Vean nada más Esta chulada Que dice así En realidad Solo lo estoy poniendo Para burlarme A ver ¿De quién vas a poner? Dios me está castigando Porque me iba a burlar Y ya no se escucha No, sí Vuelvo la poner No, ya no Ah ¿Sabes? Creo que ¿Por qué lo no se escucha? Porque siento que Debe estar conectado A esta madre Seguro Ah Por eso la vez pasada Me des un chocolate Encantado ¿Prubará? No, pero le tienes que hacer así Y ya le pones así Y el último Ponerse así ¿No era toca madera? Es lo mismo Ay, yo no jugaba así Te tengo que meter un putazo La última vez que digamos lo mismo Entonces voy a decir No, te tengo que meter un putazo En los huevos Y el último Que te dé un putazo En los huevos a los demás A ver Métete a Instagram Del Bowl Y ahí chécalo ¿Cuál? En Instagram Del Bowl En mensajes Ah, pero Sari también Los había puesto Sí, ya lo tengo aquí Les mando en privado ¿Por qué? ¿Pero de quién? ¿De quién? El de Vicente Vicente, Vicente ¿Qué mando, güey? No, ves Ya no se puede escuchar ¿A poco puedes mandar Nada más audios Que se escuchen una vez o Pues, apparently Está raro, ¿no? Pues no sé Pero era un mensaje Así como de ¿Qué puso? Yo a mis amigos De Nido Les No, no se puede escuchar Quiero decir que Los extrañé Este año Y Pues ya No sé qué más Y cuando sea director técnico Les voy a Para dar unos pases Para el estadio Yo Acuérdate Te lo digo Yo, tu amigo Vicente Van a estar en el estadio Todos los de Nido Ya, no puedo No puedo Porque sabes que sí No puedo No puedo Ok Vean esto Dice Mi mensajito no cabía Primero Para Mati Ale Y Vic Soy la más feliz De haber coincidido Con ustedes Este año Definitivamente Fueron mi regalo Más bonito A Sof Y a Joe Los amo Me encanta que Seguimos tan unidos Los quiero para siempre Y en conjunto A todos Gracias Porque en estos tiempos Tan difíciles La gente Que No puedo Que diga tú Johnny Dice Gracias porque en estos tiempos Tan difíciles La gente Que te escucha Y te hace reír Vale el triple Y esos son ustedes Para mí Una pequeñita familia Que encontré Dice Johnny ¿Qué pasó bro? ¿Qué pasó carnal? Dice Y esos son ustedes Para mí Una pequeñita familia Que encontré En probablemente Uno de los momentos Más vulnerables De nuestras vidas Los quiero para la eternidad Los amo hermanas ¿No fue lo mismo Que dijo en su speech Ayer? Se me hace que lo leyó Yo digo que lo leyó Porque si Lo leyó Porque si decía lo mismo Si nos dijo esto Lo leyó Cuando decía lo de Que me escullen Y me aguanten mis dramas Y así Con razón Ahí estaba así Sari Ya te descubrimos Lo leíste Sari Qué fea que estás así Sari Eso no es de niñas bien Sari ¿Sabes qué? Mira a ver Por eso hoy no quería A Lola aquí encima de mí Y ya me dejó Toda playera negra Traigo playera negra Que diga Honey Dice No Sari Te amamos con todo Nuestro corazón Aunque Seas una niña Que nos maltrata Que De la que sufrimos Maltrato laboral No vamos a proceder A una demanda Porque todavía estoy Aprendiendo en unos capítulos De How to get away Me ve como Por dónde voy a llegarte Pero Podría Vesud Vamos a llorar Pon un folder Y te lo pones Y le dices La verdad es que aquí está Tal, 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 tal Se va a cargar Y cuando nos vayamos Vamos a decir Ya la tenías Y le digo No amigo Es un folder que tenía vacío Ok Así lo hacen el sud Son buenos Porque podríamos demandarla Por maltrato laboral Y Bueno Un par de cosas más Que no podemos revelar Para no Echar a perder Nuestro caso Bueno, yo le entiendo La familia ¿Tú qué le quisieras decir? ¿A quién? ¿Y qué? ¿Cómo, cómo? Ah, aquí hay más Dice Ruth Ese fin de año A su mucha Güey, ¿cómo puedes con El chilito ese? No, es que O sea, nada más Se me aflojaron los moquitos Pero Los moquitos O sea, no los mequitos ¿Eh, chavos? No se confundan No, están O sea, no sé Como que algo Algo tenían estas papas, ¿no? Te digo que sí Se me aflojaron los mechitos ¿Este? Los mecatrónicos De mecatrónics Ok Luego Luego qué ¿Aquí las tienes? El otro Lee the next one ¿Pero cuál habías leído? Ahí lo empezaron El de Ruth Ah, el de Ruth, ¿no? Este fin de año Quiero decirle a mi mamá Que la amo Y admiro mucho Pues sí No cualquier mamá Te va a prestar su sostén Y ella quedarse ahí Con las teclas De afuera Esa fue una muy grande Muestra de amor La neta Ahí La prima de Keren ¿Por qué es la prima de Keren? ¿Quién? Sí Puso viejo herrera Que chinga a su madre Nadie está así Pues que chinga a su madre Pésimo director técnico Estos últimos Estos últimos partidos Y es que se agarró a golpes, güey Sí Vi la noticia Vaya, me está rompiendo el pie Ahorita A ver, tú léete otra Dice Me ha llevado a leer la de Keren A Joe que lo amo con todo mi corazón Ay, Keren, ya lo sabemos En todas partes lo publicas Si en una vez les di que no te lo has tatuado Yo creo que sí es capaz Que hayan de tatuarse, ¿no? Ay, claro que no Pero se tatuaría tu Tu username de Instagram Arroba Yosafat Aro Te amo, mi amor O un código QR Así que Que fuera Hacia una InstaStory Oye, ¿sabes qué? Está increíble Hablando de códigos QR Hola Que me regaló ella Me hizo un póster Donde está Yo no sabía que eso existía ¿Una canción? Ajá Están buenazos Bueno, a ver si yo creo que aquí hay agua Pero están buenazos esos pósters O hay otros que son como de vidrio También ¿Cómo que como de vidrio? Ahora sí se lo voy a checar ¿Ya viste? Es COVID, amigo No Hay una vez que en realidad ponen como Ya, el código QR de la canción Ponen como si fuera spot Y como si estuviera reproduciendo Pero en realidad pues es como un vidrio Y dentro está como impreso todo eso Eso está chido Que le pueden poner hasta luz abajo y así Sí, está chido Porque el que me dio ella es un póster Y viene ahí el código para que tú lo escanees Y te manda la canción Y está bien padre, la neta Marco dice Joe, entra a Les Mis conmigo Marky, ¿a dónde? No sé qué me estás hablando Este Supongo Quiero pensar que Va a ser a Miserables con Broadway Center Y la verdad es que Miserables es algo que sin duda Volvería a ser Tendría que ver yo con quién O sea, quién va a montar Y ¿Quién va a estar? Yo me chuté la película Pero la más viejita No, donde sale un peloncha Es como el principal Yo la amo La amo y es de mis musicales favoritos Y es un musical que volvería a ser sin duda alguna Y que amo con todo mi corazón Y que Marky Claro que sería una Muy maravillosa opción Pero sí tengo que ver Quién va a elegir Y Quién va a entrar Pero Por lo pronto por ti Obviamente Claro que sí Yo vi esta versión Sin duda alguna Ah, es la viejita, claro Sí, yo vi esa versión ¿La nueva no la has visto? No Sí, yo vi esa La queda bien viejita Me la pusieron una vez en la escuela, creo Sí, en la escuela Me la pusieron una vez Y pues está buena Está buena Y luego Abril dice Quiero decirle a Keren Que crezca 10 centímetros A ver ¿Qué más quisiera yo? Que Keren pudiera crecer 10 centímetros Pero Siento que es Too late Para eso O sea, yo siempre Fuego siempre y cuando que O sea No que sean las mujeres Más enanas del mundo Pero que sí sean Más chaparitas, ¿no? O sea, como que sí me Causaría conflicto a mí Que Que la mujer fuera un poco Más alta que el hombre Porque mira, si de porcilla fuera de tu vuelo Más o menos O algo por el estilo Imagínate una cena O algo así de tacones O sea, lo único chido Es que le pones así Bájame el cereal O cosas así, pero No, pero A ver, yo no tengo Yo no tengo un pedo Con la estatura de Keren Pero Pues Cinco centímetros No estaría mal Cinco más Diez más No que te lleguen a nada Sí, diez más Uno sesenta Es que Keren Si es así De uno cincuenta ¿Es uno cincuenta? Sí, uno cincuenta y uno Este O es que también ya O ver Ponle, como Sari Sari está perfecta de estatura No está alta Que Sari y Ale Se llevarán la estatura igual Exacto La estatura de Sari y Ale Son perfectas O sea, no son Sofía está bien de enana también Sí, sí Sofía es como dos centímetros Más alta que Keren Oye, eso a lo mucho De la gente tirando al centímetro Nada más, eh Sí, son Son, ahí se van Este Sí, no Pero, por ejemplo Como Ale y como Sari Está perfecto O sea En tacones se ven muy altas Pero aún así No son más altas que tú Ni siquiera A la estatura Simplemente Bien Bueno, Keren Así que ya sabes que Pues vete poniendo De a diez calcetines diarios Para que Ya no hay ninguna forma Como de crecer, ¿verdad? O sea, como que tú Puedes estimular El crecimiento Según esto Si te jalaban, ¿no? De las patas Y de esta madre Así cabrón Dicen que si te dormías Así O que te durmieras Así colgado de cabeza ¿Cómo dices que se llama? Lo de hiperextil Mira, en este sí Tengo un poco, ¿no? De hiperextil Sí No, sí Un chorro ¿En este? Sí Pero en este no Ve, vuelve a levantar tu brazo O sea, ve Pero ponlo así Ve eso Pero a ver, en este no Mira Y a ver el otro Ah, sí O sea, este Hasta se siente Pero ve un brazo normal Cómo se ve Esto se siente rígido Ay, cálmate, brazo normal Sí, o sea No es normal Sí, es un brazo normal esto O sea, este es un brazo normal Este Este El de aquí Y luego ve este ¿Qué? Se hace así ¿Cómo? A ver aquí Va a ser un envío Para nuestras palabras Para nuestro Brindis Eh Como mis palabras Del día de ayer En la cena Estuvieron muy bonitas Di más de Cinco speech En los cuales Mi principal Mi principal O bueno Mi personaje principal Era Dios Pero porque El señor todo poderoso Cuéntale qué hiciste Cuéntale qué hiciste No, pues si te metes a internet Y pones speech navideños Para empresas, amigos o familiares Te salen varios Y la verdad están buenos, eh Si los pueden utilizar Y los recomiendo Porque si se dan una buena idea Así que ya saben Si quieren seguir una página Sigan a Speech navideños ¿Neta si lo pusiste como speech navideño? Sí, sí Pues speech navideño Oye, ¿por qué no puedo hacer esto? Estaba viendo O sea, me salió en Facebook Una foto de De una de estas bombas de chocolate Ajá Y yo dije Admítelo A ti también seas dando juego O algo así Pero decía Admítelo Con este frío Se antoja un cogidón De cinco horas Y yo se lo he visto Y yo le dije ¿Qué onda? This would be Voy a hacer el en vivo Para Le vamos a decir Nuestras bellas, lindas Y deliciosas palabras Exacto Si es que estas perras Nos dejan No, eso fue Kia Kia, cálmate Ah, mira Te iba a decir Mira, el pueblo Está transmitiendo en vivo Pero somos nosotros Yes, it is Yes, it is ¿Qué onda, Chio? ¿Cómo estás? ¿Cómo te empezó, güey? Así es Chio, ¿cómo está todo en Madrid? ¿Cómo? Oye Eso está Eso está increíble De preguntar Chio, ¿en Madrid regresaron también? ¿Qué onda, Ruth? ¿Regresaron también a Semáforo Rojo? ¿O en Madrid no? ¿O cómo va todo por ahí? Pues según yo estuve viendo streams Y dicen que Pues que allá también está todo O sea, que igual no puedes tener reuniones Ni nada Nos habían dicho que Quien tenga la policía Puede entrar a tu casa Y te dicen Sáquese perros O sea, yo había leído eso Bueno, aquí Aquí también te pueden multar, ¿no? Así que chicos No hagan posadas Y si van a hacer una coviposada Pues inviten No, acuérdense que ahora Para fin de año Este Si tienen reuniones De más de 10 personas Me vas a dejar Todos tus pelos aquí Recuerden que si tienen reuniones De más de 10 personas Los pueden ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Los pueden denunciar Sus vecinos Y si sus vecinos Los denuncian Les van a cancelar La posada Así es que No hagan posadas Por favor De más de 10 personas Bueno, o sea Reuniones navideñas De más de 10 personas Oigan Miren nada más Oigan la de 9 O 8 O sea, no sé si tú quieras Sí, pero si la hacen de 9 De 9 Sí les caigo, ¿eh? O sea De 8 De 8 9, 10 Ajá Oigan Oigan 7 Para que pongan el tabarro Este 4 Exacto 6 Ya le puedo decir al Soto O ya hacemos la nuestra Sí, también También será buena La de nosotros Oigan Ya se volvió ¿Qué les voy a decir? Miren nada más Qué guapura Con mi barba, ¿eh? Nada más me la empecé A dejar desde el miércoles Por 2 Y ya Miércoles No, ¿ves? Acá abajo Se ve bien tupida La barba Acá sí se ve Estúpida Estúpida de aquí No, sí se ve así como Como que dices Mínimo, mínimo Ya trae la barba Desde hace unos años Ah, mira Ya nos contestó chido Pues la vida sigue normal Y todo bueno Al menos como yo lo vi Salíamos e íbamos a comer Y así todo muy normal En Madrid Eso es desde Madrid, chavos Y yo pensé que te ibas a conectar Desde ahí No, estoy diciendo Ponte Dice Ruth 17 mil pesitos de multa Para las Ah, es que ya subió Ya subió O sea, en realidad Antes era Hasta 8 mil Pero ya yo vi En Milenio Noticias Que pueden ser Hasta 17 mil pesos Y aparte te cancelan La fiesta Eso te da culero, güey Imagínate ¿De dónde sacas 17 mil pesos Para pagar una multa? En esos momentos, además Bueno, a lo mejor Si haces la vaquita Entre todos Y haces una posada Muy grande Y pues en una de esas Pues si lo sacas, ¿no? Yo creo que por eso Es hasta 17 mil Porque depende De cuántas personas tenga Es un peso por persona Puede haber posadas Hasta 17 mil Entonces ya Imagínate Uy, para que tengamos Una de 17 mil personas Nos va a ir muy bien Oye, Marqui Imagínate hacer una posada Si viene Una posada Proyecto X Este Maníaca Ah, mira En Madrid Las reuniones Solo pueden ser De 6 personas Y hay toque de queda A las 12 de la noche Pues también En Ciudad Juárez Hay toque de queda Ahí antes del COVID ¿De dónde? Eso no es algo nuevo, chavos Es algo que simplemente Se va implementando En la vida Mira, Chío Nos está diciendo Que en Madrid Las reuniones Solo 6 personas Y el toque de queda Desde 12 de la noche A 6 de la mañana Eso es en Madrid En estos momentos Tío Este Mónica Trueva Mónica Castro Mónica Galindo Oigan, pues Quisimos hacer este en vivo Porque es nuestro Último episodio Del año Así es que Pues Matías Quería dedicarles Unas bonitas palabras Y probablemente de la vida Uno nunca sabe Si mañana vamos a manejarse No, ya vienzan Yo tal que No manchen Saben que cuando Sí, sí deben de saber Porque casi todos los que están conectados Es gente que nos ve desde el principio Pero cuando empezamos con esto del bowl Fue justamente porque empezó la pandemia Y dijimos Ah, pues si vamos a estar encerraditos Hay que hacer esto Y ahora Hoy estamos grabando el episodio número 40 Eso quiere decir que llevamos 40 semanas 40 semanas Bueno En teoría de encierro, ¿no? Pero que Fueron Encierro, encierro, ¿no? Porque nosotros regresamos a trabajar El primero de septiembre Pero Pero imagínate que no hubiéramos regresado a trabajar Y que sí siguiéramos encerrados todos Ya me hubiera vuelto loco Mira, dice Chío Chequen mis historias de Insta Para que vean Cómo está la cosa Publique De todo Vayan a Yo las voy a ver al ratito Y vayan a ver las historias de Chío Está como C.Jordan Vayan a ver sus historias Ella es una amiga que vive en Madrid Y que Pueden ver ahí Cómo está todo Oye, ¿viste que ahora salió una Una nueva cepa en el Reino Unido? Que es De 40% a 70% Más infecciosa Pero ya salió, ¿no? O sea, se supone que Bueno, yo vi la noticia esta semana Mutó ya el virus Y ahora es Que lo juro Yo siento Más algo Si viste la de Soy Leyenda Yo siento que yo soy la cura, güey O sea Cómo no está ahorita Oli aquí conectada Para que la invitemos A que se conecte A nuestro live Y nos explique Qué pasa con estas mutaciones De los bichos ¿Por qué es doctora? Eh Es solo un muy inteligente ¿Y por qué es doctora? No, en realidad es como Química Farmacobióloga Sí, pero Pero muy Así, neta Le gira muy cañón O sea A mí también ¿Te duele algo? Vaspirina Claro Ah, ¿qué te duele? Ah, Tentramitrozón Hoy Tentramitrozón O Tentramitrozín Depende de qué tanto En tu caso Tú podrías recetar Tentramitrozín Ah, yo sí les digo No, te vas a aventar Una de 500 miligramos De Tentramitrozón Ándale Por favor Diarias Diarias Cada ocho horas Durante una semana Perfecto Te vas a curar Te vas a curar En cosa de nada Yo Bueno, depende De cuál sea tu malestar Porque yo nada más Te podría recetar gotas ¿Así te gusta ver gotas? O ver gotitas Oye Este Ah, mira Que Ah, ya me puso Marquito Que Es biotecnología Biotecnología Lo de Biotecnóloga Bio Farmacia Comunicóloga Oli es biotecnóloga Les dije que era algo muy cañón Estudié artes plásticas Estudié artes plásticas Pero No, además es A ver, oye Además Oli es una persona De esas personas Raras en la vida Porque es biotecnóloga Muy guapa Entonces Sabes Es como de esas personas Que no te imaginas Que una biotecnóloga Porque por ejemplo Biotecnólogo Y ahí te encuentras Obviamente Si te las imaginas En esa carrera Así como a Marquito Obviamente Si no estoy equivocado Ellos eran de la misma carrera Entonces es como Marquito Pues claro Dices sí Seguro estudió Una de esas cosas Pero Oli Dices No manches Seguro estudió Como comunicación A ver Ese tipo de chat Las encuentras En las películas De Spiderman De las tortugas ninja Siempre La biotecnóloga O no sé qué Es la típica Que tiene sus dientes Y que cuando Se les cae No sabe dónde Ni está Ni nada Y al final está guapa En las películas Sí pasa En la facultad De la UNAM No pasa Exacto Por eso digo Te lo imaginas Como solo En las películas Y Oli Es esa persona Mira ya nos pintó Bobos Marquito Y Oli Ya Ruth Ya está preguntando Qué tipo de gotas Le recetamos Te digo Ruth Te digo Justo acabamos de hablar De ti Hace poquito Grabando el episodio No Ruth Pero te podemos Recomendar sin ningún problema Las gotas Tentramitrozón Son muy buenas Ahorita para la contaminación Y para el COVID Buenazas Buenazas Tentramitrozón De presentación De 10 mililitros Depende de qué sufras Porque hay otras enfermedades Para las que yo te recetaría Nada más Las de Se llaman Minal En gotas Píbalas en gotas Pero se llaman Minal Te pones Dos en cada ojo Y ya la hiciste Con Minal gotas Son muy buenas Búsquenlas Farmacia del ahorro Ya las vende Bueno ya íbamos a pintar ¿No? Ah no Pero te voy a ponerle Piu piu Vas a hacerle Piu piu Minal Hemos llegado al final De nuestro episodio Número 40 Pero no queremos cerrar Este episodio Sin antes Pues Cuéntanos Mati Es que Matías Nos va a dar unas palabras Pero como ayer Tenía que dar unas palabras Claro Tuvimos una Cena de Navidad Bueno Zoom cena de Navidad Y entonces Empezó a sacar Su speech Más o menos Yo lo único que les quería decir Es ¿Cómo quieres tú Que te quiera cariñito? No, espera Es que lo apunté Es que lo apunté Lo apunté Por eso tenemos nuestras copas A tan temprana hora Mira Obviamente Ok ¿Ya? ¿Lo tienes? Ah, este no es el chido Mati preparó Es que tengo Tengo unos borradores Que obviamente Ayer me la pasé Escribiendo bastante Entonces este Chequen ya su speech Preparado de lo que va a decir El día de hoy Es que Ah, perdón Órale imbécil Estoy en el Hanuka Perdón Es que en Hanuka También tuve Tuve, tuve Aquí varias Estoy catando Mi Buns A ver ¿Qué? Pues se puede sentir La efervescencia Claramente se puede ver Ya, ándale idiota No manches Es que ya no encuentro La página, güey Bueno Vamos aventándola Al otro lado Estos también se ven Que están buenas Búscale de las palabras Del todopoderoso ¿Cómo era? Ahí te va Ahí te va Ok Dice Me es grato Dirigirme a ustedes Esta noche En la que todos Estamos tan felices Y contentos Celebrando un cierre De año más Y la alegría De las fiestas navideñas Este es un buen momento Para ¿Qué? Pero con intención Con intención Para rememorar Todo lo vivido El año Que pasó Para reflexionar Acerca de nuestros aciertos Y nuestros errores Para aprender de ellos Y seguir adelante Esperando que el año que viene Sea mejor Este año Ha sido uno de los mejores años De las empresas Ay, no creo ¿Qué haces? ¿Por qué estás leyendo eso? Tienes que adaptarlo Sí, no Yo creo que en estos No tenían COVID Porque aquí Todas las empresas Están bien quebradas ¿No? Ya, ni modo Vas a tener que decirlo De tu corazón Porque tus palabras Leídas están muy mal No sabes ni leer Ni leer con intención Bueno, ahí les va De mis palabras mías De mí Ok Ahora Brindemos Levantemos nuestras copas Y hagamos un brindis Por él Nuestro señor Porque si no fuera Por su sacrificio Nada de esto Sería una realidad Qué mejor que demostrar Nuestro afecto Y felicidad A través de algunas Bellas palabras Imagínense Este imbécil Por eso acá Te ayudamos Dándote algunas frases Es que te dan Eso ya no iba Pero todos Gracias al señor Todopoderoso Amigos Imagínense ayer Que todos estábamos Así muy serios Dando nuestras palabras Y luego sale este imbécil Con unas palabras de esas Oye, bueno A ver Ya, di lo que quieras decir No, bowlers Los quiero Espero sigan Pues sigan viéndonos Sigan apoyándonos Y pues Feliz navidad Feliz año nuevo Felices fiestas Felices a todos Ya Brindis Porque Pues qué chidos Son todos ustedes Me caen bien Para los que ya no están viendo acá Me caen bien Aunque con este Con este filtro Me veo bien perrota La neta Pero Me caen Me caen chidos Encima no Me caen Como quieres tú Que te quiera Bien perrota Oigan Oigan Pues sin duda alguna Fue un año Complicado Pero Todo es cuestión De actitud Queridos bowlers Así es que Solo queremos Impulsarlos A que este año Lo reciban Con la mejor De las actitudes Traten de quitarse De su vocabulario Se los suplico Quítense de su vocabulario El Qué complejo Estoy harto del encierro Ya estoy cansado Ya quiero salir Este Estoy harto del covid Estoy De verdad Vamos a cambiar Las palabras Con las que nos dirigimos Vamos a cambiar El estoy cansado Vamos a cambiar El estoy harto Cambien el Estoy harto del encierro Vamos pensando En todo lo mejor Que podemos hacer De verdad Este Este proyecto Empezó Con el encierro Por eso Sabemos Firmemente Que llevamos 40 semanas Porque Empezó con eso La primer semanita Ajá Y Cuando pensábamos Que iba a durar 15 días ¿No? Cuando nos dijeron Van a estar 15 días Descansando Porque hay un virus Que se llama covid Y Pero Gracias a eso Mira alguien puso Que tengo unos labios Bien sensuales La verdad es que Si tengo unos labios Bien sensuales Merari Esmerari O sea La neta Pero ve si tengo unos Ah ¿Cuál de todas? Ah no es cierto Ah No Yo lo tengo hasta para una No güey Es que la verdad es que Si tengo unos labios ¿Ve esto? ¿Ve? Y eso no es el filtro Esos ya son labios Vaginales Oigan Bueno No estos son de agencia Estos ya salen así Por favor No oigan Cambien su Cambiemos nuestra actitud Este proyecto empezó Con eso de la pandemia Así es que Si se pueden hacer Muchas cosas En la pandemia Todo es cuestión De actitud En verdad Gracias por estar Estos 40 semanas Y estos 40 episodios Con nosotros Los amados Esperamos Que sean muchos episodios Y lo único Que no se deben sacar De su vocabulario Ni de sus vocablos Es verga Verga queda con todo Y ese vocabulario Está bien chido A cada rato Que puedan decir Verga Díganlo No te pases verga Vete a verga Hagan una prueba A ver Todos en su casa Repitan con gusto Tienen que repetir ¿Qué dice? Lo comenté Por lo que dijo De filtro Que me veo bien perrota Exacto Porque dijiste Que te ves bien perrota Y pues como no la ves Nada ya Ale Vargas Ale te mandamos un beso Verga Eso Eso Ruth Eso Practique en su casa Ruth ya lo está repitiendo Lo que te digan Hasta Navidad Te digan Feliz Navidad A la verga Oigan Acuérdense de nosotros No nos olviden Y mándenos en Navidad Y en Año Nuevo Un regalo Un regalito también Podrían Les mandamos nuestra dirección Por inbox Pero Mándenos un mensajito Vamos a estar publicando Y compartiendo Todos los mensajes Que nos manden De Navidad Y de Año Nuevo Etiquétenos en sus historias Y los vamos a estar reposting Este Que guapo Me veo con barba De verdad O sea No sé cómo Me la hacen Quitármela Para trabajar Si me veo Tan caño O sea Tanta gente Iría a verme Con esta barba O sea Es que A los que nos están viendo En el capítulo Nos ven muy relax Pero es que Me veo muy guapo Yo en el en vivo O sea Neto Así me veo perrísimo O sea Me veo perrísimo Perro Perrazo De pelea De perro La neta Dices Güey Qué pedo Con ese cabrón Ese güey Trae Trae con qué Oye Mati Tengo que darte Un regalo de Navidad Que te traje Con todo mi corazón Este Toma amigo Con mucho cariño Es para ti Yo tengo uno Como ese Y le compré a Victor Uno como ese Qué obvio No le he podido dar Porque pues Ya nos canceló El semáforo rojo Está chido Porque mira Yo casi no O sea Siento que combina chido Porque es gris y negro Y no tengo nada Porque es como dorado Pero también como amarilloso Pero por eso te compré Esos colores Que sabes también Que está chido Yo en la primaria Tenía regletas Así que son como Las regletas Que era de las grandes Entonces ya como Dabas varias También estaba el cubito Entonces estaba chido Nunca entendí El propósito De las regletas Pues yo jugaba Que según esto Era Star Wars Jugaba con ellas O sea un cubito Y dos palitos Pues hacías como una nave Y nada más le hacía Peu, 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 peu Sí, yo también jugaba Con ellas Pero nunca entendí Muchas gracias amigo Ahora me veo bien perro No, me hacía O sea Ve Ya veo más perro O sea ya Ya me veo bien Así ya Dices no Ese güey Ese güey lo debe estar Representando alguna Marca verguísima Ese güey lo está Patrocinando ahorita Cuidado con el perro Un pedo así Ese fue tu Patrocinio Extraordinario No manches Si te la volaste Si te la volaste Bueno Ya me encontré Un patrocinador increíble Ya Bazar de lo más verdes Aquí Güey estaría de huevos Que nos patrocinara Bazar de lo más verdes Aunque sea Oye como yo acá Te imaginas Así estaríamos con nuestra Sudadera de jerga papi Nuestras ratas Con mi poncho El calentario azteca O sea ya Te imaginas Si yo patrocinaba Por el bazar Eh me compré Un poncho en línea Super hippioso Que espero que me llegue pronto Y que les guste ¿Lo compraste en Muan? No me acuerdo Esa página está chida Pero es un poncho así Super hippie Que Yo creo que me va a gustar Yo me compré un poncho El otro día Bajándome de Metrobús Una señora se vendía Poncho Estaba chido Estaba buenazo La neta Oigan Pues Los amamos Gracias por estos 40 episodios Feliz Navidad Feliz año nuevo No dejen de mandarnos Mensajes De felicitaciones Que les vamos a estar Reposting Eso Y yo vi Endo Adiós I just want A Merry Christmas Anyway The sun comes Whatomp Aкам A 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 Gracias por ver el video.